En el día de hoy muchachos, les voy a enseñar cómo voy a intentar conseguir el título más difícil Bueno, se podría decir que el más difícil o uno de los más difíciles dentro del juego El título para conseguir, bueno, algunas personas que tienen su crew y todo eso, pues ya lo tienen Se llama El Pirate King, Rey de los Piratas Y ese título, pues la verdad es un poco difícil de conseguir A menos que tengas una tripulación que todos tengan 30 millones de bounty O sea, hay que hacer unos viciados para poder conseguir este título En el día de hoy voy a intentar conseguirlo, así que vamos a ver cómo nos va Lo primero que tienes que hacer, pues, es invitar a 29 personas que tengan 30 millones de bounty Y tener tu crew, pues, hacerla hasta 30 miembros Voy a estar invitando a 29 personas que tengan 30 millones de bounty O sea, vamos, es un poco difícil, pero para las personas que tienen contactos no es tan difícil, la verdad Y pues, como ustedes sabrán, mi crew se llama Soul Society Así es, así que voy a intentar conseguir el Pirate King en esta crew, amigos, let's go Aquí estoy con mi capitán que vendré a ser Tricker Él me está ayudando a conseguir el Pirate King, así que vamos a invitarlo Y para poder conseguir el Pirate King tenemos que necesitar 900 millones de bounty Así es, muchachos, vamos a ver si lo podemos conseguir Vamos a invitar a otra persona y pues, les quiero decir algo que esto no es muy fácil ¿Saben por qué? Ahorita les voy a decir la parte complicada de conseguir este título Una de las partes más complicadas de conseguir este título, gente Es que tienes que estar 72 horas, por lo que me dijeron, en el mismo servidor Así es, 72 horas sin salirte en un server estando AFK en el servidor para que así mismo te dé el título Así que vendré a ser uno de los títulos un poquito difíciles de conseguir Porque tengo que estar AFK durante un mismo servidor 72 horas Así es, tengo que estar 72 horas sin salirme de un servidor Pero creo que sí lo voy a poder lograr Miren, como podemos ver, ya tenemos a 7 miembros con 30 millones de bounty Bueno, el Brampa todavía no, eh, ha bajado su bounty Pero ya casi tenemos 180 millones Ah, no, 209 millones de bounty Y necesitamos 900, amigo O sea, vamos a necesitar un montón de bounty para poder conseguir el Pirate King Pero creo que no es imposible, así que let's go Bueno amigos, como pueden ver, arriba ya he conseguido 900 millones de bounty Así es, he invitado a 30 personas que tengan 30 millones de bounty Y pues, hemos completado entre todos 900 millones de bounty Así es Y pues, para conseguir este título que se llama el Pirate King Necesito estar, eh, mínimo en un servidor Unas 72 horas sin salirme Si me salgo, pues puede ocurrir el bug de que unos jugadores se pueden salir de la crew Y pues, eso arruinaría todo Así que una de las reglas para poder conseguir este título Es mantenerte en el servidor mínimo por 72 horas O sea, 3 días Este video me va a costar hacerlo mucho Pero ustedes lo van a ver en poco tiempo ¿Ustedes cuál creen que es el título más difícil de conseguir? ¿El Pirate King o el de Equal to the Heavens? El de Pirate King simplemente tienes que tener a 30 personas con 30 millones de bounty En tu tripulación Y tú tienes que ser el líder Eso sí, tú tienes que ser el líder de tu crew Porque si tú no eres el líder A ti no te van a dar el Pirate King Simplemente le dan a la persona que es el líder de esa tripulación Y pues para conseguir el Equal to the Heavens Que es matando a un admin Creo que es un poco más difícil Porque tipo, en dónde te vas a encontrar a un admin para que lo puedas matar Así que creo que el título más raro Si el Pirate King o el Equal to the Heavens Vendría a ser el Equal to the Heavens Porque simplemente no te puedes encontrar a un admin por ahí Pero igual este título es muy difícil de conseguir Porque tienes que pasar muchas horas en un mismo servidor Así que vamos a ver si es que lo puedo conseguir hermanos Con mi búsqueda del título exclusivo Nos hemos encontrado con una fruta Que creo que es la... A ver, ¿qué fruta es esta? La bomba, amigo Creo que la bomba nos va a dar mucha suerte A la hora de conseguir este título súper exclusivo, eh Voy a tirar una random Y después de aquí nos vemos en 48 horas A ver, tiramos random ¿Qué? No, 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 no No puede ser que me ha tocado dos bombas Esto creo que se tiene que significar algo, eh Esto se tiene que significar algo, gente Sí, sí, sí Bueno, gente Han pasado, creo que... Creo ya voy dos días y medio Y hasta ahorita no me puede... No me han dado el título Que este vendría a ser el reto más difícil Que he podido hacer en Blockthruits Como pueden ver, estoy jugando Desde mi otro celular Lo estoy grabando con mi celular El que uso Pero no lo voy a dejar Porque, pues... Le he dejado a FK toda la noche Y todos estos días También lo puedo dejar a FK en mi otra PC Pero, pues, ahí trabajo y hago mis cosas Así que no... No es que esté tan al tanto a mi PC Pero miren todo lo que... Los logs que hacen ahí en cada server Un montón de raids de piratas En este server creo que... Me salí en la mañana y volví a entrar Pero acá estoy como un día Y ya voy pasando dos días y medio Así es, dos días y medio Y hasta ahorita no puedo conseguir el Pirate King Ahí como pueden ver Aún tengo 900 millones de Bounty Y, pues, es el reto más difícil Para conseguir este título Que son aproximadamente de 3 a 4 días Para que te digan este título Que es el Rey de los Piratas Así que vamos a ver Nos vemos en el siguiente día Bueno, muchachos Nos encontramos en el tercer día Ahora me encuentro en mi PC Nos encontramos en el tercer día Para conseguir este título súper exclusivo Me han dicho que este título Te suele tardar hasta más o menos Una semana o cuatro días Que tan activo suele ser En el servidor de tu crew Si no te sales durante cuatro días Creo que en cuatro días sí te lo dan Pero yo me he salido algunas veces Porque he tenido que cambiar De mi celular a mi computadora ¿Ok? Así que el número del título súper exclusivo Es el 147 El de acá Y como pueden ver Lo tengo lo que sea bloqueado Así que tengo que estar acá Por más tiempo No sé cuántas horas, días Tengo que pasar para poder conseguirlo Pero estamos en el tercer día Y hasta ahora Absolutamente nada Nos vemos en el siguiente día Bueno, muchachos Nos encontramos en el cuarto día Así es Para intentar conseguir Esta cosa Que es lo más difícil Que puede existir en el juego Bueno, para mí Porque pues ya Es que esto Literalmente es muy difícil Y pues en el cuarto día Me acaba de dar finalmente El título Del rey de los piratas Así es Soy el rey de los piratas En BlogsFruits Como pueden ver En los blogs de arriba En el chat Hay un montón de cosas Que ha pasado La luna Pumba Piratas Luna No sé qué más Y pumba Literalmente Para conseguir este título Que es el más exclusivo Después de El Equal to the Heavens Que es matar un admin Tienes que pasarte Cuatro días En un servidor Sin salirte Bueno Si te sales Creo que te dura Como unas Siete días Que sería una semana Así que Pues como pueden ver Como me he dado cuenta Que pues Me han dropeado Este título Pues simplemente Venió la parte de acá Que es el número Ciento cuarenta y siete Si es que no me equivoco Miren Ciento cuarenta y siete Es el número del título Que me acaban de dropear Es hasta la parte de acá Y Pumba Acá está Pirate King Si lo traducimos al español Es rey de los piratas Dice Tener una crew Que esté en el top 10 Y que sea activo Ok Me lo voy a activar El título Ok Para que ustedes puedan ver Y cuando escribo Miren como sale Hola Pirate King En color amarillo Como pueden ver Y miren la hora Que hora es Son cuatro y cuarenta y cuatro De la madrugada Así que no sé cuando van a ver este video Pero pues No estaba durmiendo Lo que estaba haciendo unas cosas Y recién me di cuenta Que lo acabo de conseguir Casi a las cinco de la mañana Así que Esto merece tu like Gente Merece su like Pues nada muchachos Esto sería lo más difícil Que he podido conseguir Hasta ahora En Block Street Aparte de las razas B4 Que ni siquiera sé Cómo se consigue Y esto vendría a ser Uno de los títulos Más difíciles De todo el juego Así es Uno de los títulos Creo que vendría a ser No sé si es el primero O el segundo Más difícil Porque si tienes Una crew Que tiene Treinta personas Con treinta millones De bounties Y lo vas a conseguir Este título No lo puede conseguir Cualquier persona Primeramente tienes que ser Líder de una crew Así es Y que tu crew Esté en el top 10 O sea que tenga Novecientos millones De bounties Espero que les haya gustado El video La verdad que me pasé Muchas horas En intentar conseguir Este título Pero cuando escribimos Se ve muy piola Gente Se ve muy piola Me pongo a escribir ahí Pirate King Rey de los piratas Finalmente Lo pasé el juego Loco Soy el rey de los piratas En Block Street Así que nada Espero que les haya gustado Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Chao Chau